Tom Hardy, Beetlejuice, Margot Robbie, Netflix es rechazado, Chris Hemsworth, Alien, Depredador, Tom Holland y mucho, mucho más en esta cartelera que tiene desde luego recomendaciones y estrenos en esta cartelera que tiene desde luego su like, su suscripción a este canal si todavía no lo han hecho, sus comentarios todos muy bienvenidos y por favor compartan, compartan esta cartelera que más personas se enteren de las novedades, del chismecito, del cine, del entretenimiento, de los estrenos desde luego y las recomendaciones y bueno empecemos, empecemos con esta noticia que a mí me sorprende y no y la verdad es que me da gusto por otra parte ahora les explicaré, Margot Robbie a través de su empresa Lucky Shop ha rechazado una oferta de, siéntense, 150 millones de dólares de Netflix para justamente pues que ellos sean los responsables de la distribución que tengan, cumbres borrascosas, esta producción que se anunció hace algunas semanas, semanas hace relativamente poco, aquí yo se las compartí por eso hay que estar suscritos, que es esta nueva adaptación de cumbres borrascosas, una película que estará dirigiendo Emerald Fennell, la responsable de Promising Young Woman, Hermosa Venganza y Southbourne y donde compartirá créditos con Jacob Elordi. En lugar de esto Margot Robbie pues aceptó una oferta más baja de Warner Bros que fue el estudio justo con el que trabajó con Barbie precisamente y que le va a garantizar un estreno en cines y justo yo creo que aquí está el meollo del asunto porque probablemente ella aceptó en principio una oferta menor, no estos 150 millones de dólares, no sabemos cuánto está costando exactamente esta película que Lucky Chap, la productora de Margot Robbie está produciendo pero con este contrato o este acuerdo con Warner Bros lo que puede suceder es que las expectativas por esta película son muy buenas, tiene tres grandes ingredientes con sus actores principales, su directora y desde luego una novela que ya sabemos que es una gran gran historia de amor, ¿no? Ahora, el acuerdo que ella puede haber llegado a hacer tiene que ver seguramente con, ok, páguenme tanto y después por taquilla, por puede tener bonos, así que al final podría estar ganando esos 150 millones de dólares o más y además algo que se ha convertido en, pues, pues sí es muy importante para los actores, para los directores, es que las películas sean vistas en la pantalla grande y desde luego una película como esta que seguro también puede estar sonando para la temporada de premios del 2026, pues Netflix obviamente la estrena en salas muy poquito tiempo pero no de manera masiva que es lo que ellos estarían buscando, lo que Margot Robbie está buscando. De hecho, Daniel Craig y Rian Johnson, quienes, pues aceptaron una oferta también muy jugosa de Netflix por Knives Out, que ya sabemos que hicieron Glass Onion y vendrá una nueva entrega que ya está en producción. Ahora se han estado quejando justamente de que estas películas pues no llegan o no están mejor dicho tanto tiempo en las salas ni en Estados Unidos, que es donde se tienen que estrenar para la temporada de premios, ni en el resto del mundo. Así que, ¿qué tal? ¿Qué tal esto aquí? Es un temazo para platicar después y fíjense que hablando de platicar y un espacio que tenemos para ustedes donde nos encanta platicar a Arturo Izanami y a mí todos los miércoles es CineChat. Así que no se pierdan nuestro CineChat, estén súper suscritos a este canal, yo los martes siempre procuro estarles ya anunciando cuál será nuestro tema y ahí tenemos oportunidad pues de conversar un poco con ustedes, de leerlos en los comentarios, de tener interacción, de abordar algún tema interesante, de profundizar un poco más quizás en algunos estrenos que aquí en el canal pues me da tiempo de hacerles un short, pero bueno, no me da la vida muchachos para hacerles videos largos de todo lo que veo y bueno, pues así que invitadísimos CineChat todos los miércoles a las 7 de la noche y me encantará, me encantará verlos por ahí. Y hablando de proyectos exitosos, pues uno que ya está declarado un éxito desde hace semanas, desde su debut de hecho en Cines, este año es Alien Romulus, que ya es la película de terror que más ha recaudado en lo que va de este año. El proyecto de Fede Álvarez cosechó 350 millones de dólares en su paso durante Cines en contra de un presupuesto de 80 millones de dólares. Y no sólo eso, Fede Álvarez ya está oficialmente trabajando en una secuela. Y también se espera que Kaylee Spaney y David Johnson regresen para repetir sus personajes. También algo más que se está confirmando para los fanáticos de Depredador, esto por The Hollywood Reporter, es que habrá dos cintas de Depredador que llegarán en 2025. ¿No será demasiado Depredador? Bueno, no lo sé. La primera se llamará Badlands y tendrá a Elle Fanning y estrenará el 7 de noviembre. Y la segunda, que aún se mantiene en secreto, arribará directamente a streaming. Ambos proyectos están a cargo del director Dan Tachenberg, que fue el responsable de Prey. Otra noticia, otra confirmación es una nueva película de la saga del planeta de los simios que está en desarrollo por Disney. La cinta seguirá la línea de eventos vista justamente en el reino del planeta de los simios que vimos este año y llegará en 2027. Así que miren, yo aquí les estoy confirmando secuela tras secuela tras secuela porque, pues yo no sé, igual nos hacen falta y si ustedes dicen por qué tanta secuela, vean uno de nuestros primeros programas de CineChat, justo hablamos de eso. Y bueno, hablando de más secuelas, quieren una tercera parte. De acuerdo a reportes, Warner Bros. quiere que Tim Burton comience el desarrollo de una tercera entrega de Beetlejuice lo más pronto posible. La segunda cinta, Beetlejuice, Beetlejuice, se convirtió en una de las más rentables para el estudio con sus más de 450 millones de dólares recaudados en contra de un presupuesto de 100 millones de dólares. Y hablando de este mismo estudio de Warner Bros., miren, no haya estado muy Warner y Disney, pero bueno, hablando de Warner Bros., pues resulta que este estudio va a presentar una de sus películas para el Oscar a pesar de que ha sido una película muy controversial y desafortunadamente muy fracasada. Va a presentar Joker, Fuella 2, a los premios Oscar para la categoría de Mejor Actor y Mejor Actriz de Reparto. Y siendo honesto, ya saben que yo procuré aquí ser muy justo con esta película, Joker 2 no es tan mala película como se ha dicho, la verdad se ha dicho. No es tampoco una fantástica película, no está a la altura de Joker. También siendo justo, Joker, bueno, sí, Joaquin Phoenix Joker y Lady Gaga son de sus mejores elementos y vaya, yo incluso mencioné que no se me haría raro que fuera nominada a algo como diseño de producción o fotografía, pero vamos a ver porque este año vienen muchísimos proyectos súper padres, súper interesantes, ya hay aquí un video sobre ellos, por cierto, y ya les estaré yo contando más porque viene nuestro video de estrenos de noviembre, véanlo, véanlo, por ahí ya hay un par de películas que son seguras nominadas al Oscar 2025. Y siguiendo con el Oscar, pues, algo que está descartado es la banda sonora de Duna parte 2. Esta es una banda sonora de Hans Zimmer y no podrá ser nominada al Oscar porque usa muchos elementos del soundtrack de la primera película y es como que, bueno, pues, ya no puedes doblemente estar siendo considerado por esa misma banda sonora o por una que tiene muchos elementos. Así que, bueno, pues, ahí está, ahí está todo esto en relación a el Oscar. Y ya vamos a cambiar de información porque, pues, ya creo que me van a decir suficiente, suficiente por el momento, aunque creo que por ahí les tengo algo más del Oscar más adelante, pero, bueno, por el momento les contaré de John Wick. Y lo primero que nos hemos enterado por David Leitch, director de John Wick, de la primera, es que los directores del estudio les pidieron que no desvivieran al pequeño perrito, que, pues, es el detonante de toda la historia de John Wick, porque lo consideraban de mala suerte y que la audiencia no quería ver eso. Literalmente dijo, nos dijeron, es de mala suerte, es de mala suerte, es old jailer, no puedes hacer esto, nadie querrá ver esto en las pantallas, vas a alienar a la audiencia. Y, miren, finalmente se salieron con la suya. ¿Y de qué manera? Porque, claro que nadie queremos que desvivan a un perrito, claro que yo estoy en contra del maltrato animal. Y, bueno, pues, miren, pero era lo adecuado que ha dado para memes y además genera justamente la tensión y el impulso que desde luego requería John Wick para que, pues, suceda todo, todo, todo lo que vemos en esa primera película y, bueno, en consecuencia, en las demás. Y John Wick además tendrá un anime. Chad Stahelsky reveló que actualmente se está trabajando en una serie precuela en formato anime de John Wick, que contará las misiones del asesino antes de la primera película de la franquicia. Es decir, será una precuela animada y suena súper, súper bien. Hollywood Reporter reveló además que esta es una película para series, que no va a ser una película para series. Ay, discúlpenme, yo de aquí ya parece que John Wick está masacrando mi cerebro, pero no. A ver, va a haber, inicialmente se pensaba, una precuela animada de John Wick. Corrección, Hollywood Reporter ha indicado que no será una serie, que será una película animada, una película de anime y que seguirá una historia tipo misión imposible que el personaje tuvo que realizar para poder dejar la vida de mercenario y poder casarse con su amada. Ah, miren, pues eso suena padrísimo porque es algo que ya conocemos, digamos, como la consecuencia y sabemos que lo logró. Y ahora saber cómo lo logró, pues la verdad es que tengan mi dinero porque yo quiero ver eso. Y algo para lo que yo no sé si quiero que tengan mi dinero, yo creo que sí, ¿por qué? La verdad es que el protagonista a mí me cae muy bien, bueno, el posible protagonista, y es que Disney está desarrollando una película live-action del Príncipe Encantador. Esta película sería dirigida por Paul King, el responsable de Wonka. El personaje ya hizo su debut en la película de Cenicienta y fue interpretado por Richard Madden. Se desconoce si él volverá a darle la vida, pero al parecer no será así porque los rumores indican que Chris Hemsworth está ya en pláticas para interpretar al Príncipe Encantador. Y vaya, yo creo que Richard Madden lo haría muy bien, pero Chris Hemsworth es Chris Hemsworth. Así que yo también tenga mi dinero porque creo que sí quiero ver esto. Y seguro muchos querrán ver el regreso de Courtney Cox, quien ha confirmado que volverá como Gale en Scream 6 y que volverá a ser pareja con Neve Campbell en la nueva película de la saga. Soy la Scream Queen que lleva más tiempo activa, así que supongo que no puedo parar ahora, dijo la actriz. Y algo que tendrá una nueva película y que es también como una corrección tiene que ver con un reporte que ha dado Empire en relación con la película La Casa de Column que ya no se dividirá en dos partes. Ahora sí que decidanse, decidanse. Y en su lugar, una nueva película live action de El Señor de los Anillos está en desarrollo. Se desconoce de qué personaje o tema tratará. Les diré una cosa ya. Qué bueno, está muy bien. Denos nuevas películas, profundicen. Hay muchas historias en el universo que creó Tolkien. Pero, pues, no se engolosinen y no nos entreguen esto en dos partes simplemente para alargar, pues, todo lo que estamos, pues, esperando, ¿no? Porque ya lo hicieron con El Hobbit y ya vimos que no funcionó. Así que, dense cuenta, por favor. Y, bueno, pronto además nos llegará esta otra película animada, pronto este mismo año, La Guerra de los Roirin. Y, bueno, ahora vámonos a hablar un poco de remakes, nuevos proyectos y demás. Más, si oyes, como el especial del remake, pero así ha estado esta semana. Y uno que se ha anunciado que suena, la verdad, muy prometedor es una nueva adaptación de American Psycho. Ya tenemos una adaptación de American Psycho que se hizo en el 2000 y que tuvo por protagonista Christian Bale. De hecho, es uno de sus personajes más importantes y es una muy buena película. Esta nueva versión, sin embargo, estaría a cargo de Luca Guadagnino, el director de Llámame por tu Nombre y Challengers. Así que, ya nada más porque sea él que es un gran director, a mí me interesa. Y alguien que también está anunciando su nueva película es Christopher Nolan. Esto lo informó Gizmodo y, al parecer, esto suena muy interesante, sería un proyecto de terror de época que contaría una historia de vampiros ambientada en 1920. La película sería protagonizada por Matt Damon y Tom Holland y llegará en junio de 2026. Tom Holland ya lo ha confirmado, o al menos que está en este proyecto, no necesariamente ha confirmado los detalles del proyecto. Y él dijo, cuando se presentó la oportunidad, fue la llamada de mi vida. Me recordó a cuando recibí la llamada sobre Spider-Man hace 10 años. Estoy muy, muy emocionado y yo también. Yo también, Tom Holland. Oigan, y por cierto, esto no lo tenía yo aquí, no lo tengo en mi guión. Pero me acabo de enterar porque acabo de ver ahí a Tom Holland en un late night show. Y está Tom Holland ya como emprendedor. Su proyecto, su empresa, tiene que ver con bebidas no alcohólicas para que la gente pueda divertirse. Y fue algo que él decidió desarrollar luego de que tuvo una temporada muy alocada y decidió dejar esos excesos. Y algo que sí va a tener excesos seguramente es una nueva serie de Carrie. Prime Video prepara una serie de Carrie producida por Mike Flanagan, el responsable de The Haunting of Hill House. Esta nueva adaptación de la obra de Stephen King, pues llegará próximamente, pero no se ha revelado la fecha exacta. Ya tenemos una primera versión que es icónica. Hace poco hubo otra versión que no fue tan exitosa, ambas para cine y bueno, ahora tratamiento de serie. Alguien más que está de regreso es Pingu. Tendremos una nueva serie animada de este clásico personaje. La producción Stop Motion estará a cargo nada más y nada menos que de Arman Studios y también llegará, yo creo que en 2025. También está confirmada por Amazon la versión mexicana de The Office. Bajo el título La Oficina, simplemente. Y está a cargo de Kaz Alashraki, el responsable de Club de Cuervos y también quien debutó como director de cine con Nosotros los Nobles. Esta serie llegará desde luego a Prime Video. Y pues recientemente se estrenó una versión australiana de esta comedia. Vamos a ver aquí en Confirman cómo está. Yo la verdad es que le tengo fe a Kaz Alashraki. Creo que lo ha sabido hacer bien. Vamos a ver cómo le va con esto. Y en una de esas, pues no sé si esta parte me encanta todo después de haber visto Tecno Voice, pero muy seguro tendrá por ahí a Luis Gerardo Méndez. Y bueno, fanáticos de Toy Story, resulta que la compañía Robocent anuncia su figura robótica de Boss Lightyear, la cual será más que un juguete y será completamente programable por el usuario con la posibilidad ilimitada en sus acciones, movimientos e idiomas. El robot del Guardián del Espacio de Toy Story costará 600 dólares, pues no está tan caro creo, y saldrá a la venta próximamente. Así que si ustedes quieren un Boss Lightyear, que no sea nada más un muñequito peluche o un muñequito de plástico, sino que se mueva y que pueda ser mucho más interactivo, pues vayan juntando sus 600 dólares o váyanse haciéndole su cartita a Santa Claus, a los reyes o pues si tienen que vender algo, pues ya ustedes sabrán. Y algo que es un rumor, un rumor porque venimos a su bonita sección de noticias de superhéroes. Este rumor lo ha compartido My Time to Shine. Sofía Gigante ante Sofía Falcone tendrá un rol secundario en la secuela de The Batman de Matt Reeves. Este personaje lo hemos conocido en la serie El Pingüino, es interpretado por Christine Miloti y parece ser, pues parece ser que su historia no termina en esta serie y que la veremos por ahí aparecer en The Batman 2. Quien quiere enfrentarse a Spider-Man es Tom Hardy. Reveló que le gustaría que Venom se enfrentara a Spider-Man y que estaría dispuesto a retomar el personaje del simbionte para poder hacerlo. Me gustaría pelear con Spider-Man y quisiera hacerlo ahora. Estoy muy dispuesto a ello. Nunca digas nunca. Sin embargo, este actor ha dicho que le gustaría ser otro personaje de Marvel. porque, bueno, también ha declarado que ya se estaría acabando su corrida como Venom porque, pues bueno, ya llegó a la tercera, ya tiene como una década siendo este personaje. Tom Hardy dijo que está abierto a interpretar a otro personaje del universo Marvel diferente a Venom tras el fin de su trilogía con Sony. Así que vamos a ver qué pasa con Tom Hardy. Una bomba, por cierto, algo que, bueno, bomba y no, porque ya se veía venir. Es que Blade, del universo cinematográfico Marvel, ha sido retrasada indefinidamente. Esta película, que sería protagonizada por Mahershala Ali, ha perdido su fecha de estreno, además de que actualmente no cuenta con un guion o director. Yo aquí les he informado justamente en este canal, tanto a través de Shorts como a través de... de la cartelera, de nuestra cartelera semanal, que ha ido un director, ha venido otro y han tenido muchos, muchos cambios. Y vamos a ver qué pasa con Blade. Lo que ya sabemos que también será un fin de una era es que Liam Neeson ha afirmado que el próximo año se retirará definitivamente de las producciones de acción. Este actor nos regaló clásicos del género como Búsqueda Implacable, Taken y Non-Stop. Y, bueno, pues ya, era momento. Era momento de que le dé un nuevo giro a su carrera. Y hablemos de recomendaciones de esta semana. La primera que les quiero recomendar es algo, la verdad, breve, lindo de ver. Está en Netflix y se llama Zink Thriller. Es un pequeño cortito de la época de muertos con los personajes de Zink. Y desde luego los verán bailar al ritmo de Thriller de Michael Jackson. Algo más que, la verdad, no estoy seguro que se las quiero recomendar. Se la podrían ahorrar. Se llama El precio de educarlos. Es una comedia familiar que está disponible en Max. Es una película mexicana que tiene Angélica Aragón y Joaquín Cosío. Ellos son papás de un par de jóvenes que la verdad es que no le ponen tanta atención a sus papás. Y entonces, pues, les hacen una broma, digamos. Fingen que se han ganado la lotería y que no le van a hacer más caso a sus hijos. Y, pues, veremos si se acercan a ellos por interés o realmente porque los quieran. Algo más que les recomiendo y de lo cual platicamos muchísimo en CineChat. Vayan a visitarlo ahí con más calmita. Les contaré con más detalle. Es El secreto del río. Una serie mexicana muy buena que está en Netflix que sigue la historia de dos amigos que se conocen en su infancia, en su preadolescencia. Hay por ahí un crimen alrededor de ellos por un accidente. Y después se encuentran muchos años más tarde cuando uno de ellos ahora es una mujer. Y, bueno, creo que algo que valdrá la pena estar platicando más en próximas semanas, ya está por terminar, es Agatha en todas partes. Cuéntenme si la están viendo. Yo voy muy, muy al día con los episodios y, bueno, me encantará platicarla más con ustedes próximamente. Y hablemos de nuestros estrenos de esta semana. El primero de estos estrenos es El Aprendiz. Aquí les tengo un Lo que hay que saber antes de ver a El Aprendiz y también nuestro siguiente estreno. El Aprendiz es protagonizada por Sebastian Stant como Donald Trump. La película examina la carrera del empresario inmobiliario en Nueva York en las décadas de 1970 y 1980. Esta película suena para la temporada de premios. Estrenó en el Festival de Cannes y ha sido una película muy, muy controversial. El estreno comercial de la semana es Venom, el último baile. También aquí, ya un Lo que hay que ver antes de ver. Y en esta película, Tom Hardy regresa como Venom, uno de los personajes más grandes y complejos de Marvel para la última película de la trilogía. Eddie y Venom están huyendo. Perseguidos por sus dos mundos, el dúo se ve obligado a tomar una decisión devastadora. Y bueno, pues esta decisión bajará el último telón, el último baile entre Venom y Eddie. Para quienes les gusta el terror, está restrenando Terrifier 2 previo al estreno de la tercera parte. Terrifier 2 va de el resucitado por una entidad siniestra, Art the Clown, Art del Payaso, que regresa al condado de Miles donde debe cazar y destruir a un adolescente y a su hermano menor en la noche de Halloween. También en cines está La Forja. Un año después de terminar la preparatoria y sin planes para el futuro, Isaiah Wright es desafiado por su madre y un exitoso hombre de negocios a trazar un mejor rumbo para su vida. A través de las oraciones de su madre y de la señora Clara y el discipulado bíblico de su nuevo mentor, Isaiah comienza a descubrir que el propósito de Dios para su vida es mucho más de lo que podía imaginar. También a cines llega Megalópolis. Les voy a preparar un ver o no ver de Megalópolis. Una de las películas más controversiales del año es una película de Francis Ford Coppola y sucede en un Estados Unidos ficticio. La ciudad de Nueva Roma debe de cambiar, generando un conflicto entre César, Catalina, un genio artístico que busca un futuro utópico e idealista y su oponente, el alcalde Franklin Cicero, quien se aferra a lo ya establecido y que perpetua la codicia, los intereses específicos y la guerra partidista. Y bueno, si quieren algo en plataformas, la verdad es que no encontré esta semana tanto interesante, pero les dejo Black Canary, protagonizada por Kate Beckinsale y llegando a Prime Video. Es un thriller y un thriller y ándenle qué tal. Es que es Black Canary, pero es un thriller donde Avery Graves se enfrenta a salvar a su marido secuestrado y traicionar, quizás con ello, a su país al ser chantajeada por terroristas. ¡Y listo! Nuestra cartelera, los estrenos, las recomendaciones y las noticias. Las oportunidades ahora son para que ustedes dejen su like a este video, comenten por favor, compartan y suscríbanse a este canal. Yo los veo muy pronto en otra historia y bueno, seguiremos platicando sobre qué vieron ustedes, qué vi yo. Estamos en la conversación, los espero en cine chat y recuerden, elige tu historia, escribe tu historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!